Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta hoy martes, espero que arranquen el día con energía, con fuerza, con optimismo, con todo lo que tengan ustedes ahí a mano. Hoy tenemos un vídeo muy interesante, ya venía yo diciéndolo, fue como Macadamus, lo auguré, el día del No Man's Sky, lo auguré. Y efectivamente, aquí tenemos la noticia del día, se filtran 9 minutos de Star Citizen, Escuadrón 42, el modo individual del ambicioso juego espacial. Y bueno, ¿qué decir de Star Citizen? Es un juego que empezó para la generación de la Play 3, continuó para la generación de la Play 4, y estamos en la generación de la Play 5, por decirlo de una manera. Y han ido evolucionando, como pueden ver de fondo, han ido evolucionando los gráficos, y esta gente cambia el motor gráfico una y otra vez, y avanzan. ¿Por qué? Pues porque tienen una cantidad de dinero ingente, o sea, han conseguido recaudar en crowdfunding más de 500 millones de dólares. Con esos 500 millones de dólares tendrían que hacer el mejor juego de la historia, en teoría, ¿no? Dirían ustedes, oye, el mejor juego de la historia. Y además, con una inyección de dinero continuo en naves y gente que paga, o sea, que eso tendría que ser, vamos, el Starfield Killer. Vamos, el Starfield se tendría que quedar a la altura al Betún. Tendría que estar ahí Bethesda ahora mismo acojonados. Y sin embargo, pues sí, se ve bonito, en las imágenes se ve, oye, el modo un jugador se ve bonito, pero nada que no hayamos visto ya en un juego actual. Es como si cogieras e intentaras mezclar el No Man's Sky con el Starfield y con el Call of Duty o el Destiny, algo así. Esto es lo que intentan ellos, mezclar eso, Destiny con el No Man's Sky y con Starfield. Y es que quien mucho abarca, poco aprieta. Quien intenta hacer de todo, pues no hace de nada. ¿Y cuántos años llevamos esperando Star Citizen? Los fanáticos de la saga dirán, Maca, nosotros llevamos jugando a Star Citizen desde que salió. O sea, que tú no lo estés jugando no quiere decir que el juego no esté ahí operativo. Dices, hombre, una cosa es jugarlo y otra cosa es testearlo. Lo que están haciendo ustedes es de beta testers y además pagando unas cantidades de dinero que es de locos. Hemos pasado de que las compañías le paguen a los beta testers para que le hagan su trabajo, para que prueben los errores, para que vayan probando las cosas, a que los jugadores son los que pagan por testear. Es que es absurdo. ¿Cómo se ve este Star Citizen en estos nueve minutos filtrados que dicen ahí se filtran, se filtran? Esto también me parece a mí curioso lo de se filtran. Oye, cuando a ti se te filtra algo, ¿es muy probable que hayas querido que se filtre? ¿O es muy probable que no hayas llevado el cuidado suficiente de que no se filtre? Ahora sale enseguida fácilmente, no, se filtra gameplay, se filtra... A ver si es que los que tienen el gameplay han dejado que se filtre para que se viralice un poco. Oye, que se ha filtrado el gameplay del Star Citizen, se lo han robado, ha salido sin que ellos quisieran. A ver si es que ellos sí que querían que saliera y a ver si con eso coge un poquito más de relevancia. O sea, recuerden que vivimos en un mundo en el que la estupidez es así. Entonces todo el mundo necesita un aliciente, un clickbait, un tal... Oye, se ha filtrado, vamos para allá, vamos a verlo. Pero bueno, quién sabe, vamos a dejarle el beneficio de la duda. Puede ser que se haya filtrado, puede ser que ellos quisieran soltarlo en algún evento como Game Awards o algo así, pero oye, se les ha filtrado. Bueno, no pasa nada. Aquí estamos viendo un poco el Goonplay, la parte de los disparos, la parte de Destiny, la parte de Call of Duty, la parte de Destiny y... Yo qué sé, no sé qué decir, es que es más de lo mismo, es que no es nada que no hayamos visto. Sí, las partículas, está bonito, no nos están diciendo qué PC necesitamos para que se vea así el Star Citizen. No lo estamos diciendo en ningún momento. Esto que estamos viendo es cinemática, así con el motor gráfico del juego, pero no estamos en ningún momento viendo qué requisitos pide el juego para que se vea así con esos brillos y esas cosas. Es que también, ahí a donde está, yo estoy convencido de que como no tengas un super PC, te va a pegar unas bajadas de frames cuando se monte todo este tinglao y bueno, y que sea eso solamente. Aún así todo, bueno, pues se ve bien, está chulo el modo un jugador, aquí no hay nada de multiplayer. Esto será más o menos lo que soltarán para que el público se contente y luego irán trabajando un poquito el multijugador. Recuerden que Star Citizen ya avisó de que la parte de un jugador la estaba haciendo un equipo de desarrollo, la parte multiplayer otro, la parte de las naves otro, la parte de la exploración otro. O sea, había varios equipos trabajando, hombre, con 500 millones que le han dado o bien puede tener varios equipos. ¿Va a ser Star Citizen en el Starfield Killer? Pues mucho me temo que no, ¿eh? Mucho me temo que no, ¿eh? Mucho me temo que esto... Esto no. Esto es un juego más, está bien, se ve bonito, un juego espacial, pero qué va, qué va, qué va. Aquí no estamos viendo nada del otro mundo, no estamos viendo aquí una cosa que diga, ¡guau, ha revolucionado! ¿Cuántos años esperando para esto? Al final es una cinemática hecha con el motor del juego ahí, unas batallas espaciales ahí. Bueno, oye, de verlo aquí así un poco escriptado a verlo tú en funcionamiento, porque al final estamos viendo una representación muy como, por ejemplo, veíamos el primer tráiler de The Last of Us 2, que era como un teatro, no era una gameplay real, era como una interpretación con el motor del juego. Aquí estamos viendo más de lo mismo, estamos viendo una interpretación, a lo mejor estos trocitos sí que son de gameplay, pero hay otros trozos que son pura cinemática con el motor del juego y lo que más me preocupa es eso, qué requisitos, qué PC tienes que tener para que se te vea así. Definitivamente Star Citizen tardó un poco, tardó un poco en llegar, no está mal lo que hemos visto, está bastante bien, pero tampoco es que sea para volver a hacer aquí una fiesta y tirar cohetes, aún así todo, pues bueno, 500 millones, acuérdense, 500 millones, naves de 500 euros, naves de 1.000 pavos, posiblemente vaya a tener el pay to win más agresivo de la historia, porque es que los has acostumbrado a tus jugadores desde el inicio a pagar esas cantidades, ¿qué se esperan cuando llegan y no? Oye, esto ya es metaverso, ¿esto ya es metaverso? Sí, esto ya es metaverso, porque, oye, vas a comprar un transbordador espacial o vas a comprar una estación espacial o vas a comprar una pequeña nave y va a ser en propiedad y vas a poder alquilar y vas a poder viajar a planetas y vas a poder y vas a poder y vas a poder, pero ¿cuándo vamos a poder? ¿Vas a poder pero cuándo? Es que vas a poder y vas a poder ir a otros universos paralelos y vas a poder viajar en el tiempo y vas a...? Pero no, pero no llega nunca. Ahora estamos después de, ¿cuánto? Ocho años, nueve, no sé ni cuándo empezó esta vaina, porque esto lleva, con la cantinela del Star Citizen, lleva años, diez años, puede ser, no lo sé, ya no sé, porque se me ha hecho tan largo, pero después de diez años, después de cambiar de motor gráfico tres veces, ahora nos muestran por fin el modo un jugador, cuando realmente la verdadera baza del Star Citizen era el modo multiplayer, eso que te prometías, no, que podrás ir con tus amigos en una nave y ir de planeta en planeta y camino de un planeta te pillarán los piratas y tendrás que pelear y te robarán el oro y tú irás... En fin, toda esa movida que tú te construías y decías, sí, sí, hostia, eso tiene que estar bueno, eso tiene que estar guapo, pero eso no llega nunca, eso ni llega ni va a llegar, es que eso es como una utopía, ¿no? Ese es el juego deseado del espacio y eso no es así de fácil, eso no es así de fácil. Representar eso realmente y hacerlo realidad y que todo fluya y que no hayan bugs y que conecte todo bien, es que ya no es un mundo abierto, es un universo abierto con distintos mundos abiertos, con cada planeta es un mundo abierto, con cada tipo de razas, si a lo mejor en este planeta hay más agua, hay más palmeras, hay tal, en el otro desierto, son como miles de mundos abiertos y ahí ya sí que no vale lo del truco del almendruco de los del No Man's Sky de hacerlo procedural, oye, que el planeta puede ser que te salga con esto, con esto y con esto, aleatorio, ¿no? Si es un mundo multijugador, si hay un planeta que se llama Puturru de Foix, pues todos los jugadores tienen que poder ir a ese planeta Puturru de Foix. Si hay otro planeta que se llama la pera limonera, pues todo el mundo querrá ir a la pera limonera, no, 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 es que la pera limonera solo te sale a ti y al otro no, entonces ya no es multijugador, porque habrá gente que irá a propósito al planeta, a la pera limonera, a traerse minerales, a no sé qué, es una locura. Y yo creo que no lo van a poder hacer posible nunca en la vida, simplemente es una utopía que mantiene engañados, que mantiene ahí en esa ilusión a un montón de gente que tiene dinero, que tiene ganas de gastárselo, que tiene posibilidad de gastárselo, pero yo creo que no va a llegar nunca a esa realidad, yo creo que no, porque es que es imposible, es que hacer un universo abierto, ya no es un mundo abierto, es un universo lleno de mundos abiertos, más aparte que puedas ir a cada planeta o que puedas ir a cada estrella, a cada asteroide, a pasar por el cinturón, pasar por agujeros negros, todas esas cosas, aparte de todo eso es que tienes que convertir el resto del espacio, valga la redundancia, el espacio, que es el espacio, tienes que convertirlo también en zona jugable, o sea, no es voy de la Tierra a Marte y en el camino de la Tierra a Marte no pasa nada, no, o sea, estás en la Tierra, mundo abierto en la Tierra, todo el planeta, tal cual, te vas a Marte, todo el planeta de Marte, otro mundo abierto, pero es que de la Tierra a Marte hay un camino y en el camino tienen que pasar cosas, que es lo que dicen ellos, o sea, que es que, y luego de Marte al otro también, y del otro al otro, y de la estrella, es un completo despropósito y yo no creo que vaya a llegar eso nunca, simplemente, pues oye, mira, en modo un jugador, ahora ya tenemos, después de 10 años, tenemos un single player aquí del espacio para pegar 4 tiros tipo Call of Duty con un gunplay que ni lo hemos visto, solo hemos visto la pistolita así un poquito para que parezca, ni hemos visto cómo se dispara, ni nada, vimos mucho más en el tráiler de Starfield y cuidado porque Starfield no hay que pagar mil pavos por una nave, no hay que andar ahí haciendo ese tipo de cosas, ni hay que esperar 10 años, o sea, Starfield lo tenemos al año que viene, más tarde, más temprano, lo tenemos al año que viene, pero esto lleva 10 años engañando a la gente, para mí, la estafa más grande en el mundo de los videojuegos, para mí, eh, para mí, Star Citizen, ha engañado a toda una colla de gente que aún cree que puede ser posible y aún no le han visto las orejas al lobo, han dicho, oye, ¿cuántos años vamos a esperar por ese mundo abierto multijugador que nos prometieron que iba a ser maravilloso? Es que ya van tarde, es que si con este motor gráfico que lo ves, y está bien, pero no está tampoco para volverse loco, o sea, cualquier juego con un Real 5 que salga a partir del año que viene, lo va a arrasar, cualquiera, Starfield se lo arrasa esto, Starfield es mucho más rico en un single player, el juego de un single player arrasa esto, a lo que estamos viendo, porque aquí no le ha dado tiempo a hacer un universo tan grande, y los de Starfield, la gente de Bethesda, llevan haciendo un Skyrim espacial los últimos 5 o 6 años y eso sí que lo llevan trabajando y no andan pidiéndole dinero a estos, al otro, al otro, al otro, esos están trabajando a su rollo, con su manera de trabajar, con sus presupuestos, con su historia, mira, aquí algún play, un play, aquí no se ve disparos, ni se ve nada, no se ven enemigos, no se ve, simplemente demuestran ahí la mano, la pistolita, y ¿dónde están los disparos? ¿dónde veo cómo reacciona la pistola? ¿cómo vuelve para atrás? ¿los brillos? ¿las balas? no han mostrado nada, no han llegado ni a mostrar el gunplay, simplemente la mano con la pistola, me huele muy, muy mal, este Star Citizen, desde hace muchos años que me huele mal, pero ahora mucho más, en fin señores, ¿ustedes qué piensan? ahora pueden venir la colla de Star Citizen, todos los fanáticos, sé que puede caer alguno, yo con todo el respeto, ustedes están gastando el dinero, en lo que les sale de las narices, y oye, respetable totalmente, yo no voy a criticar eso para ustedes, ustedes son libres de gastar el dinero en lo que quieran, pero a mí me huele muy mal este juego, desde hace muchos años, un par de veces que he hecho comentarios, y he tenido ataques de la comunidad Star Citizen, que es súper agresiva, porque es que, es que es eso, es que una persona que se ha gastado mil pavos, o quinientos, o dos mil, en naves y en cosas, y no le dan el juego, y se siente engañada, pero quiere confiar en la compañía, en la empresa, pero sigue encabronada por dentro, y cuando te recuerdan, cuando te lo dicen a la cara, te recuerdan, que te están engañando, y te dicen, oye, mira, llevamos 10 años, tío, oye, te has dado cuenta de que esto no avanza, te has dado cuenta de que el juego, se está quedando viejo, y viene la próxima generación de consolas, ya, y los gráficos que tiene, ya son de la anterior, oye, te estás dando cuenta de que, de que esto no está bien, que esto no va bien así, te das cuenta de que, hay muy pocas posibilidades, de que sea lo que ellos dijeron al principio, conforme ese fanático de Star Citizen, se da cuenta de que está siendo engañado, o de que ha sido engañado, porque hay muchos, que se gastaron el dinero, y se hartaron, se hartaron ya, y dijeron, anda, y que le den, pero ese dinero está gastado ahí, tu nave que tienes en el hangar, de esa alfa, porque es una fase alfa, esa nave que tú tienes ahí, que tendrás algún día cuando salga el juego, y que podrás disfrutarla junto con los mortales, que no la tienen, ahora mismo no te dice nada, ni te dice nada, así que, lo siento mucho, de verdad, por la gente que se gastó el dinero en Star Citizen, pero huele, muy, muy mal, muy mal, y nada señores, espero que hayan disfrutado con este vídeo, no hemos hecho mucho hincapié en la noticia, ni nada, porque es que, no hay mucho que hacer, es simplemente un juego, que, está ahí todos estos años esperando, que prometía una cosa, que han sacado 500 millones en crowdfunding, y que en verdad huele muy, muy mal, muy mal, lo siento mucho, de verdad, yo lo vi, me enamoró la idea, cuando lo vi por primera vez, wow, si son capaces de hacerlo, wow, que ganen mucho dinero, y que lo consigan hacer, pero conforme ha pasado el tiempo, me doy cuenta de que, de que no, que el dinero, lo que están haciendo es, hay muchos desarrolladores trabajando, sí, hay gente trabajando, pero, que estén trabajando, no quiere decir, que estén haciendo las cosas correctamente, que estén destinando el dinero del crowdfunding, a hacer eso, no quiere decir, que lo estén haciendo, de la manera más inteligente, y hasta el momento, pues, seguimos esperando el juego, ahora se filtra una gameplay, bueno, en fin, abrazo fuerte, hoy tendremos mucho más contenido, sigan atentos al canal, abrazo para todos, gracias por dejar ese potente like, gracias por dejar un comentario, como siempre es un placer, nos vemos en el próximo vídeo, vamos que nos vamos.